hola buenas nos ha llegado otra pequeña portátil bueno o la book un puntito medio está particularmente vamos a ver si se ve ahí tenemos es la ez book tiene un intel atom x5 el cherry trail el z83 50 4 gigas de ram 64 almacenamiento bueno viene con windows 10 acá nos pone que bueno pesa un kilo 22 pantalla 14 pulgadas full hd en 1920 x 1080 bien vamos a proceder a ver como viene adentro como siempre como como la otra como la chubi también trae una pequeña cajita que supongo que lo único que trae aquí es el cargador con su adaptador curioso con respecto a la chubi la chubi viene ya directamente al cargador para enchufar a una conexión digamos europea y el cable no es fijo es usb de un punto y del otro lado si es así este no este es todo fijo es todo un cargador bueno la caja no trae más nada bien seguimos sacando cosas un papelito del envío y procedemos a quitarla de aquí que tenemos adentro de la caja nos queda un papelito que bien un recordatorio de como se usa como cargarla usted cuando reciba usted cuando reciba por favor empecé dos o tres horas hay que cargarla dos o tres horas dice bueno y trae un pequeño manual bien pero está casi todo en chino no está en chino y en inglés está en los dos bien tampoco se separa vamos a cortar los protectores bien bien se ve bonita porque se ve por lo menos se ve gris bueno esta es la parte perdón este es el frente si y tenemos tenemos bien cargador usb 3.0 salida mini hmi en el frontal nada salvo un pequeño diente para poder digamos levantar la tapa bien y del otro lado viene para ampliación de micro sd auriculares usb 2.0 atrás no trae nada abajo al igual que la chuwi las patitas de goma y los altavoces a los lados vamos a proceder a levantar la tapa bien bueno a diferencia de la chuwi tenemos otro tema con una mano la chuwi la abrimos esta no esta necesitamos sujetar la base y con la otra mano levantar bueno vamos a quitarle lo que es el protector bien y ahí lo tenemos bien el tacto es muy similar a la chuwi grande el el pad el pad tenemos la cámara tenemos aquí cámara y al igual que en la chuwi bueno obviamente como todas las chinas vienen con teclado en inglés no trae ñ por supuesto cambiamos windows lo ponemos en español la posición va a quedar como un teclado aunque no tengamos el símbolo va a responder igual eso quiere decir que los dos puntos o el punto y coma va a ser la ñ y va a cambiar algunas cosas y al igual que la chuwi tenemos el encendido aquí en una tecla como si fuese un mac digamos denme un segundito que voy a proceder a medirla también bien tenemos cerrada bien tenemos aquí vamos a ver 35 centímetros y medio por 23 y medio aquí arriba va un logo que dice Jumper que por lo que parece ahora lo vamos a probar pero da la sensación de que se iluminaría como si fuese el logo de MAC que también se ilumina bueno, sin ser MAC no, lógicamente bien ya dijimos lo que pesaba poniendo en la caja el ancho en la parte más ancha está teniendo 1.6 1.7 milímetros y de pantalla este se tiene 14 estamos teniendo un ancho de 31 una altura de 17 y medio casi 18 y una diagonal vamos a ver diagonal de 35 bien si, es cierto que es un poquito más pequeña que la Chewy vamos a encender a ver si enciende es un poquitín más pequeña a ver si se ilumina a ver si se ilumina si, como les dije el logo si se aprecia ahora está iluminado el de Jumper o sea, al igual que en MAC bien bancando tenemos Windows 10 bien después el uso me imagino que será muy similar a la Chewy la Chewy me da la sensación de que es un pelín mejor pero bueno, es una sensación, eh no he probado esta todavía como para poder saberlo bueno, inicia bastante rápido bueno, obviamente ahora está en inglés bien y ahí tenemos lo que es a ver si podemos acercarlo bien bien, modelo Jumper EZ Tabuk que es la, el bueno, Jumper es el el que la fabrica modelo EZ Tabuk Intel Atom bueno, Cherry Trail X5 Z8350 a 1,44 GHz 4 GB de RAM Sistema operativo 64 bits bueno, bien a ver el resultado vamos a instalarle las cositas típicas y vamos a ir viendo el resultado que nos da vamos a instalarle a un trache